El comandante departamental de la policía de Santa Cruz, José Enrique Terán, hoy visitó varias estaciones policiales de la ciudad para hacer la entrega de todos los equipos de bioseguridad a los efectivos policiales. Estamos en primera línea luchando contra el COVID-19, igual que nuestros doctores, igual que los militares, los policías, entonces estamos trabajando para nuestra sociedad y creo que el reconocimiento, hoy más que nunca, se está reafirmando a través de ese apoyo que tenemos de nuestro pueblo. Terán garantizó que en coordinación con las Fuerzas Armadas se brindará todo el apoyo para esos grupos sociales que pueden ser los más vulnerables en momentos en que el país acata la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Hemos tenido la primera pérdida de nuestro sargento Filomeno Choquehuanca, que ha fallecido víctima de este letal COVID-19. Estamos muy tristes, pero también sabemos que cuando juramos ante nuestra tricolor, hacemos la promesa de dejar nuestra vida por nuestra sociedad, hacemos la promesa de luchar por nuestro pueblo. Nosotros somos del pueblo, nosotros vamos a estar y no nos vamos a abandonar.